¡Suscríbete! Ya que seguro que si estáis viendo este vídeo, alguno de los demás os va a interesar o os va a ayudar en cualquier cosa Bueno, ya habiendo dicho todo lo del principio, vamos a pasar a lo que sería la parte del tutorial Que consiste en registrar unas cuantas bases secretas, ¿vale? Las cuales tienen entrenadores con los que podremos luchar una vez al día Y estos tendrán 3 pokémons, por lo tanto será una batalla triple Es decir, que haremos una batalla triple contra un entrenador una vez al día Teniendo en cuenta que registraremos unas 10 bases de experiencia más o menos Si por cada pokémon tenemos unos 30.000 de experiencia O sea, por cada Blissey que matamos tenemos 30.000 de experiencia Multiplicamos 30.000 por 3, que sería el número de pokémon que llevaría cada entrenador Sería 90.000, que lo multiplicamos por 10, que serían más o menos las bases secretas que tendríamos Serían 900.000 puntos de experiencia por pokémon Es decir, que podríamos, luchando contra todos los entrenadores Podríamos subir un pokémon del nivel 1 al 100 o del nivel 1 al 95 aproximadamente Pero que bueno, no nos costaría prácticamente esfuerzo, ya que serían unas 10 batallitas Y mejor que hacer unas 200 batallitas, ¿no? Digo yo Bueno, lo mejor será, es que lo mejor de este truco es que podremos derrotar a estos rivales Incluso con gruñido Es decir, no es necesario ningún ataque y ningún pokémon fuerte para derrotarlos A pesar de que estén a nivel 100 Ya que ellos mismos llevan equipado una toxisfera Lo que hace que se envenenen y que vayan quitándose ellos mismos vida por cada turno Es decir, que nos viene genial Así que bueno, para empezar a registrar estas bases secretas tenemos que ir a nuestra base secreta Y si no tenemos una, tenemos que toreárnosla He de decir que no podemos hacer este truco si no hemos conseguido hasta la cuarta medalla Si no recuerdo mal, ¿vale? Porque nos lo dan en el trayecto para ir a la cuarta medalla, creo que era Sí, la cuarta Así que bueno, he de decir que tenéis que conseguir Bueno no, en realidad tendríais que conseguir pasaros el juego o tener las 8 medallas Ya que es necesario ir a dos islas secretas que están por la zona de Arecípolis A Arecípolis y requieren el uso de surf y buceo Bueno, una vez dicho todo esto tenemos nuestra base secreta Vamos y entramos en el PC Una vez en el PC damos a QR Code Y en la pantalla de abajo pondrá buscar base secreta Paso de bajar la pantalla porque no creo que seáis No creo que seáis tan deficientes, ¿vale? Que yo sé que sois muy listos todos No creo que no seáis capaces de mirar los dos botones que hay Que pone buscar base secreta y mostrar base secreta Nosotros le daremos a buscar base secreta Y nos saldrá un recuadro para analizar un QR Code QR Code lo dejaré al final del vídeo, ¿vale? Para que lo registréis Y es deciros que no podéis luchar hasta que no pase un día De haber registrado los QR Code Y como bien he dicho antes Tiene que... Solo podéis desafiarlos una vez al día Una vez registrados y habiendo pasado un día entero Ya lo que tenemos que hacer es ir a cualquier base secreta ¿Vale? Y por ejemplo voy a entrar a esta Y todas las bases secretas van a tener un... No sé cómo explicaros Un objeto, por decirlo así, que es esto Es esta máquina Tenemos que hablarle y nos dirá Es un quita límites ¿Quieres activarlo? Tenemos que darle a sí Porque esto lo que va a hacer es que los Blissey Por defecto están a nivel 50 Pero si activamos esto estarán a nivel 100 Por lo tanto Si luchamos sin tener esto activado Nos darán la mitad de la experiencia Una vez hecho esto Os recomiendo que pongáis un huevo suerte A cada uno de vuestros Pokémon Para que tengáis más puntos de experiencia Y el poder de puntos de experiencia Yo tengo el nivel 3 Y como luego veréis Consigo 30.000 puntos de experiencia Por poquito Así que bueno No tengo mucho más que decir para explicaros Quiero aprovechar para dar saludos A los suscriptores ¿Vale? Que acabo de avisar por Twitter Que estaba grabando Así que voy a darle un saludo A TICG ¿Vale? Que ha sido el que me ha dado la idea De hacer este tutorial Estaba así un poquillo Un poquillo dudando De sobre qué hacer Y él me ha dicho Pues haz un tutorial De cómo seguir experiencias Sobre las bases secretas Y le he dicho que vale Así que un saludo para él Un saludo para Remux Gamer Un saludo para Craymon YouTube Otro para Southpack JC Otro para Arnau Y otro para Joaquín Martínez Bueno Una vez dicho esto Vamos a pasar a Que veáis De una vez por todas A ver A ver Y a Jaime Arturo Ruiz Vale Creo Es que me Tengo muchas notificaciones Por Twitter Y no sé si los habré saludado todos Pero si me habéis dicho Que os salude Lo siento por no saludaros Si no os he saludado Coño La puta torre Hace ruido A ver Una vez dicho todo esto Y ya llevamos aquí Seis minutos A lo tonto Vamos a pasar A ver Cuanta experiencia Nos da realmente El Plissi Por si no me creéis Así que bueno Ahora nos vemos gente Vale A ver Ya he vuelto Y aquí veis 39.000 De experiencia Con un Solo Plissi O sea Perdón por mover la cámara O sea Lo estáis viendo vosotros mismos ¿No? Es demasiada experiencia Bueno Como veis El truco funciona a la perfección Bueno Más que truco Es Digamos Como juntar Muchas pautas Que hacen que Consigas mucha experiencia Y así conseguir Muchísima experiencia De manera legal O sea que no es Una Un método Ilegal Ni nada de esto Y Está de puta madre O sea A quien diga Que no miento Bueno No puedo decir Mucho más Así que La verdad es que Ya voy a dejaros Por aquí Los QR Para que los Vayáis Escaneando Y tengáis Vuestras bases secretas Espero que os haya gustado El vídeo De ser así Le deis a like Os suscribáis No olvidéis Pasarlo a vuestro amigo Porque eso hace Que yo crezca Me he liado ahí un poco Me he liado Bueno No olvidéis Decírselo A vuestros amigos Ya que sabéis Que eso Me ayuda mucho Me motiva demasiado Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós